Hola a todos chicos, estoy aquí con Vane al teléfono y queremos gastarle una pequeña broma a nuestro amigo Carter No sé si se la va a creer o no, nunca le hemos gastado una broma, ¿verdad Churri? Nunca hemos hecho una broma, la verdad ya saben que no es mucho de nuestro estilo, pero nos apetece hacerle una putada a alguien Y el conejillo de Indies va a ser, ¿cómo no? Carterito Carterito Entonces, Churri, háblale y dile, Carter, tienes tiempo en que me encuentro muy mal, estoy, yo qué sé, no sé qué hacer Dile, dile que te gusta alguien, que te has dado cuenta que te gusta alguien del trabajo y que no sabes cómo decírmelo No se me va a notar, Churri, que es mentira Cariño, de eso se tratan las bromas, de mentir y hacer como si fueras verdad Vale, ok, vale, pues voy a llamarlo y voy a montar un drama Tú puedes, inteligente, además, ya sabes, montate un drama guapo Vale, ok, venga guapa Coño, qué pena no estar ahí para eso No pasa nada, luego te lo enseño, si se lo cree lo subo a YouTube Venga guapa, te llamo ahora y te cuento Pero déjalo, que se explaye No, no sé si yo lo voy a dejar, le voy a decir que me dé consejo Porque seguro te va a decir con tu tono ahí todo de corberita, todo corbereño, en plan ¡Hacha, qué dice, qué me estás contando! Y te vas a reír ¿Y si me dice que sí, que te deje? Tú síguele el rollo, le dices, nene, pero cómo se lo digo, es que no, se va a poner fatal Y además, yo qué sé, qué va a hacer ella, se va a ir y tal Tú síguele el rollo, coño Vale, muy bien, voy a llamarlo Venga, adiós, hola que es Venga guapa, adiós Te quiero Y yo bonita, adiós Pero no me vas a hacer nunca eso, ¿verdad? No te gusta a nadie del trabajo, ¿verdad? ¿Qué me va a gustar? Además, te decía, si te ha ocurrido a ti, churri, no a mí Ah, vale, es verdad Joder Venga, bonita Hasta ahora, guapa Bueno, vamos a llamar a Carter, a ver si me coge el teléfono Porque lo mismo, como es tan aventurero, lo pillo haciendo yo qué sé qué Y le voy a gastar la broma de... Bueno, le voy a decir que estoy confundida con una chica nueva que ha entrado en mi trabajo Que no sé qué hace Mira, se me está acelerando el corazón y todo Porque yo no valgo para hacer estas cosas, no sirvo yo para hacer esta broma Y le voy a pedir que me dé consejo A ver Madre mía ¿Qué pasa, Anita? Hola, Carterito, ¿qué tal? Pues aquí estoy ahora mismo en Murcia y voy para la tienda ¿Vas para la tienda? Sí ¿Y estás muy cerca? Estoy en la catedral Ah, está cerquita, vale Quédate un momento conmigo, que tengo que comentarte una cosa, a ver si me puede ayudar Vale, pues... ¿Pero estás solo? Estoy con mi madre Vale, bueno, pero no pasa nada, tu madre hay confianza No, Ochi, voy a acercarme yo ahora para allá Ya, pero que no estoy, no estoy ahí con Vane Ah, ¿dónde estás? A ver, es que resulta que he dejado a Vane ¿Qué dices? Sí, porque... No sé qué decirte, yo... Ahora se va a tener que volver otra vez a México porque aquí... ¿Qué va a hacer aquí en España? Chau, 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 chau ¿Me estás diciendo de broma o de verdad, en serio? No es de broma, carterito, ¿para qué te llamas para atarte una broma, hijo de mi vida? Madre mía, pero es un poco... Qué locura, ¿no? Pero ¿y eso? ¿Y es así tan radical? Si es que... Vamos a ver, yo no pensaba hacer nada Así es que yo no he hecho nada O sea, yo no le he puesto los cuernos ni nada Simplemente me ha pillado el puto móvil Que a ella le gusta mirarme al móvil Y había conversaciones que la tía me estaba ahí tirando a muerte Hombre, no tan claro Pero claro, ya me ha preguntado Y ya pues le he dicho que, hombre, que últimamente no estábamos muy bien Y que pues sí que es cierto que un poco me había fijado Y se ha puesto como las locas Y me ha mandado a tomar por culo Y llevamos sin hablarnos, pues... Prácticamente todo el día de hoy Y se va seguro Porque yo tampoco estoy poniendo mucho impedimento No sé qué hacer Madre mía, qué locura Oye, pues yo sé Es que no sé qué decir Te me has dejado ahora mismo paralizado totalmente ¿Quieres que yo me sé? Yo ahora, mira, tengo que pasar Tengo que ir al abogado a ver una cosa en la casa Y después voy a... Voy a pasar por allí a comprar el líquido que tengo que comprar ¿Qué quieres que llamo ahora dentro de un rato? Es que ahora mismo estoy aquí medio ligado Venga, vale, ok Pues luego me llaman Te llamo y hablamos un rato Venga, ok Venga, un abrazo Venga, hasta ahora Salud Se lo ha tragado entero, chaval Me llamaba a avisarla Me llamaba a avisarla de que va a verla O sea, casualmente va para allá a verla ¿Qué ha pasado? ¿Tan pronto se ha acabado la broma? Sí, porque mira, resulta que va para la tienda Y va con su madre Y le he dicho que lo habíamos dejado Churri Que llevamos un día que no estamos juntas Porque me ha pillado unas conversaciones en el WhatsApp con una tía De mi trabajo ¿En serio? Sí Digo, es que se pone muy celosa Y además como no estábamos bien últimamente Pues entonces Al final le he mandado Le he dicho que al final se va a tener que volver a México Porque aquí qué va a hacer Madre mía ¿Pero por qué ya ha terminado? Pues porque dice que iba Bueno, a ver No me estoy hablando unos cuantos minutos Churri Y me ha dicho que es fuerte Que luego me llama otra vez Y que Joder Que le acabo de dejar frito Bueno, en plan Está flipadísimo Dice que iba para allá Y digo No le digas nada No le digas nada ¿Vale? ¿Para qué tienda va? A su tienda, ¿no? Para tu tienda, mi amor Está en la catedral ¿Qué viene para acá? ¿Qué me estás contando? ¿Y yo qué voy a hacer? Pues tú Haces la coña Como que Como que es verdad Como que sí ¿Es en serio? ¿O me estás haciendo la broma? No, mi amor ¿En serio? ¿Me lo ha dicho de verdad? ¿Me lo ha dicho de verdad? Madre mía Haz una cosa Haz una cosa Haz una cosa Cuando esté en la tienda Avísame Y Y lo llamo Por teléfono Justamente ahí ¿Y para qué? Y le digo Dile a Vane De mi parte Yo qué sé Alguna burra Madre mía Churri ¿Y ahora yo Cómo hago aquí Me tengo que poner A llorar o qué? Que no Que tú estás muy enfadada Tú tienes que estar Con tu semblante Normal y corriente Te estás súper enfadada ¿Y luego qué? ¿Y cómo Seguimos la broma? Mi amor Que yo lo llamo Y cuando lo coja Le dices ¿Tú qué? ¿Es esa nave Que te está llamando? ¿Eh? ¿Es que es ella? Porque seguro Que te lo ha contado ya En plan súper ofendida Y entonces Cuando él te diga algo Yo lo escuché De fondo le voy a decir ¿Qué dice esa? Bueno, bueno, bueno Lo vamos a poner en un apuro En un momento Y entonces ya nos reímos Y le decimos que es broma Que se relaje Madre mía Se lo estará contando A su madre y todo Madre mía Qué vergüenza Churris ¿Por qué? La Virgen Santa Bueno Venga O a ver qué En cuanto llegue Va llamándome un WhatsApp Y lo llamo por teléfono ¿Pero estás segura que viene? Sí, sí Me ha dicho que va a comprar líquidos Para allá Ya no sé si tarda Tiene que estar al llegar Me ha dicho que estaba Por la catedral Madre mía ¿Qué está nerviosa? Sí, porque no tengo Ni puta idea de qué decir No tienes que decir nada Tú como si él no supiera nada Mi amor Tú tranquila Venga, vale Vale Ok Cuando esté él Hazme una llamada Y deja el teléfono en altavoz Y así yo ya Ya voy escuchando Y lo llamo a él por teléfono Vale Venga Hasta ahora Adiós Bueno Parece que la broma Se ha enrevesado un poco Y va de camino a la tienda Donde está Vane Entonces vamos a esperar A que llame Vane Para escuchar A ver qué dice Carter Y en ese momento Yo llamo a Carter Y la liamos parda Ya Al final La verdad que Tiene que ser un palo Para Carter Porque date cuenta que Carter lo ha vivido todo O sea Ha vivido el comienzo De nuestro amor Lo ha vivido todo Entonces para él Tiene que ser algo Que ahora mismo Tiene que estar flipando Que no se lo cree Y más Va con su madre De camino a la tienda De Vane casualmente Así que Vamos a ver Si nos llama Vane Paro la grabación Hasta que llame Vale Me acaba de escribir Vane Diciéndome que ya está aquí Carterito La idea es que Vane Me llame Y cuando me llame Que la liemos parda Por teléfono Y que se quede flipadísimo Creo que Vane Está grabando desde allí Vamos a ver si es verdad Creo que Vane Está con la cámara Que se había llevado La Canon Durante todos estos días Para hacer Un El vídeo este De cómo salir del armario Que ya lo ha grabado hoy Llámalo tú Le voy a decir Churri va a ser Muy notorio Se va a notar ¿No? Le estoy preguntando Dice que lo llame yo Y le estoy diciendo Se va a notar un poco ¿No? Madre mía La que voy a liar A ver Venga voy a llamarlo Madre mía ¿Qué dices? Nene ¿Ha sido ya ver a Vane? Estoy aquí con ella ¿La tienes al lado? Es que Era para preguntarte Cómo la habías visto Sí Vale No ya se habrá dado cuenta No te ha dicho nada No te ha contado nada No Vale Pues sabe no que das cuenta ya Una vez que sabe que Vamos Entero Pásame el teléfono A ver si A ver si me coge el teléfono Aunque sea el tuyo Que no me coge el teléfono ella Que si le puedes pasar tú tu móvil Ah Vale Carterito ya lo sabe ¿Qué? Que ya lo sabe Carter O sea que ya sabe Lo que ha pasado entre nosotras Ah que ya lo sabe Sí Hombre ¿Qué le dices nada tú? Pues ya se hace 10 minutos ¿Y para qué te lo dices? No sé Pues porque Esto es real ya ¿No? ¿Y qué? O sea ¿A partir de ahora Ya va así la cosa? Si quieres Tubeba a YouTube también Bueno pues Carter Que sepa Que me da la razón Que te da la razón Sí Dice que sí Y no te quiero Carter Te da la razón ¿En qué? ¿En qué? Dice que está quedando Se muerto En que si no te quiero Pues ya está Ah vale Que sí Vamos Sí Normal O O te da la razón En que Lo estás haciendo mal Y que Te vale madre Ya Por no decirlo De otra manera Bueno a ver Tú sabes cómo es Carter Y yo también soy un poco Como a ver Soy libre como el viento No ya está Que eres una mentirosa Que todo este tiempo Me has estado viendo la cara Y dañándome En mi puta cara Y ya está Bueno pero Carter Es mi amigo Es que yo fui la que quiso Quedar con él en su día Pero a mí ¿Qué me importa Carter? Perdón Que en esto ¿Qué tiene que ver Carter? Que a mí ¿Qué me va a hacer sentir mejor Lo que piense Carter? Si mi problema es contigo Ya pero tú ya sabes Que lo nuestro No tiene arreglo Vale pero ¿Para qué metes a Carter? ¿Qué tiene que ver Carter en esto? Porque Lo he llamado Para preguntarle Cómo estaba Y me ha dicho Que iba a la tienda Y ya se lo he contado ¿Es que tú estás muy mal o qué? O es para presumir Que vas de Mira que No te quiero ofender Ni nada Venga ya Ya está Es para presumir Que vas ahí Ligando con todas Las de tu trabajo Escúchame Dile a Carter Que tiene que elegir ya Amiga Que contigo o conmigo Que tiene que elegir amiga Pero que me estás contando De verdad parece Eres una persona Que no conozco Parece que no he estado contigo Tres años Mira te lo paso y ya está Que no quiero más hablar contigo Ok Oye Hablamos Ahora vale Escúchame Carterito Dile Que es una puta coña Que como eres así de cabrona ¿Es verdad que es mentira? ¿Es verdad que es mentira? ¿Cómo eres así de puta? Te estamos grabando Para Youtube Cabrón Saluda a la cámara Saluda a la cámara Nos la han puesto huevos Yo no sabía que ibas para la tienda Seguro que me están gastando una broma Sí, sí Pero te la han creído entero Ha caído chicos Ha caído la broma Mira he estado a punto de decirle Que mi churri era una zorra Ponla en el altavoz Churri Estuve a punto de decirte Que eras una zorra Y no hemos ido a la lengua Churri Yo te quiero mucho No te voy a dejar nunca Mi amor Te amo Dale un besito a Carter De mi parte Anda Vale Venga Un besazo Hablamos luego La herona Venga Adiós Yo sudando Oye pobrecito Está sudando Está sudando Pobrecito Esto no se hace No se hace Que me dice Que se va a México Que sí, que sí Que sale de aquí Que no la quiero ver Digo Está buen día Y escucha Pues no decirle nada Digo No, no Digo Corta Digo Luego te llamo Que estoy aquí Dolía en el coche Con mi madre Que me tengo aquí Al abogado Dice Venga vale Pues luego abramos Y me llama la cabrón Ahora Se la ha dicho Tú seguro Está aquí Llámalo Será cabrón Mal parir La puta Bueno carterito Ya ha pasado el mal trago Anda Bebe agua Venga Madre mía Ha salido de puta madre Al final Tío Lo hemos podido Hasta grabar A él Increíble Estoy deseando Ver que llega Vane Van a meter Las imágenes Increíble Increíble Bueno Nuestra primera broma Creo que ha salido bien No sé cómo titular este vídeo Pero bueno Ha salido bien Ha salido bien Así que nada Lo he pasado mal Por un momento Oye yéndome churri Y diciéndome esas cosas Tan feas Pero bueno Era todo demasiado Frío No puede ser de otra manera Madre mía Y diciéndome ¡Gracias!